Hace 500 años, Jaime Codornillo plantó este roble como homenaje a la tierra que le daba sus frutos. Hoy, ese homenaje sigue vivo, fuerte y frondoso. En Codornillo amamos la tierra y protegemos la naturaleza, porque de ella venimos, de ella vivimos, y ella nos alimenta. Cuida tu tierra, sus bosques te dan frescura, te alimenta con sus frutos, tu viejo te dan sus piedras. Nombra tu tierra, por su propio nombre y en tu misma lengua, tu lengua es la música que suena en tu tierra, ama tu tierra. Que no tienes otra, que nadie la manche, que nadie la geme, que nadie la rompa. Es un homenaje de Codornillo a los hombres que luchan contra la contaminación de sus tierras, de sus frutos, de sus productos. Es el homenaje de una gran marca, Codornillo.